Mi nombre es Estela Todaro, tengo 61 años, nací acá en La Boca, conozco a todos los vecinos, a todas las instituciones, he trabajado en apoyo escolar, en todas cuestiones comunitarias. Bueno, soy Roxana Caínza, mamá de varios chicos y, bueno, vivo en La Boca hace como 20 años. Me llamo María Victoria Pita, soy antropóloga y trabajo en investigación y en docencia en la Universidad de Buenos Aires. La violencia institucional implica acciones y prácticas ejercidas por funcionarios estatales que suponen el uso abusivo de la fuerza, el ejercicio de la violencia o el uso abusivo del poder también, en manos de funcionarios estatales. Una de las formas de la violencia institucional que nosotros conocemos más es la violencia policial. A mí me parece una cosa muy loca porque las instituciones están para cuidarnos, no están para violentarnos. Y bueno, en estos últimos tiempos lamentablemente se la tomaron con los chicos y a mí me da mucha rabia eso. No me gusta. Las fuerzas de seguridad y las policías tienen en sus manos el poder de ejercicio de la violencia considerada legítima. El punto es cuando eso se convierte en una herramienta no para la protección, sino para el sometimiento de otro. Que no es una historia nueva el ejercicio de la violencia institucional y en particular de la violencia policial. Pero yo te diría que desde mediados de los años 80, o sea que todo el proceso de reapertura democrático llevó no solo a denunciar muy activamente el terrorismo de Estado, sino también el ejercicio de la violencia por parte de las policías. Y de hecho eso se fue convirtiendo en una agenda al momento de la reapertura democrática. Es decir, estamos ahora bajo un régimen democrático pero el ejercicio de la violencia estatal no terminó. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos y cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar y que tenemos que discutir? En realidad se nos está escapando de las manos porque el otro día pasó que un chico vio a prefectura que tenía esposado a un chico y le dijo ahora le voy a avisar a tu mamá y lo agarraron, le tiraron, le dieron una paliza y dijeron que le iban a tirar al riachuelo. Entonces, esas cosas que nosotros que estamos dentro de las casas no las vemos pero pasan a diario. Es una cosa que no la podemos controlar. En vez de encaminar al chico, al chico que roba o al chico que se droga ayudarlo, hay miles de posibilidades. Y nosotros somos un barrio riquísimo que hay muchísimas instituciones, otros barrios no tienen. Me parece que también hay que desarmar cierta forma de proceder de las fuerzas de seguridad y de las policías que están muy orientadas al trabajo sobre la sospecha, sobre la idea de peligrosidad. Cuando uno dice trabajar en la formación de las policías o de las fuerzas de seguridad es justamente desarmar esa idea con la que trabajan habitualmente, que es la idea de la sospecha, del peligro. Especialmente ver a los jóvenes como sospechosos y como peligrosos. O sea, ese tratamiento es lo que hay que desarmar. La gente tiene miedo porque es verdad que hay violencia. Hay violencia pero ¿por qué? Porque la violencia genera violencia. ¿Entendés? Entonces vos no podés corregir a un chico violento con violencia. Lo tenés que corregir con amor. Yo también creo con eso de que más policía, más seguridad, no creo. Yo creo que lo más importante sería, como te vuelvo a decir, más inclusión social para los chicos, más espacio para los chicos. No que cierren la jugoteca, la biblioteca, sino que hagan ya más talleres, más potreros. Hay una larga experiencia de lucha contra la violencia policial. También es cierto que hay muchos sectores sociales que apoyan el ejercicio de la violencia institucional. ¿No? Y que en el marco del reclamo de seguridad están dispuestos a aceptar que para producir seguridad se ejerza la violencia y una violencia extrema muchas veces. ¿No? Entonces una de las cuestiones importantes también me parece en este punto es desarmar esa supuesta relación entre violencia y seguridad, ¿no? Como si el ejercicio de la violencia garantizara la seguridad. Cuando en verdad es todo lo contrario. Se iba a la casa de un amigo a festejar y cuando estaba yendo por la calle Bransen en la intersección de Ramón Carrillo, ahí lo atropelló brutalmente una camioneta de la Metropolitana 4x4 que iba sin sirenas y a mucha velocidad y cruzando en rojo. Y bueno, a partir de ahí nosotros nos enteramos como la hora y media recién que nos llamaron del hospital y fuimos al hospital y bueno, ahí nos quedamos paralizados, estuvimos como diez días mal, encerrados en casa, no sabíamos qué hacer en realidad, no lo podíamos creer. Y hasta que empezaron a golpearnos las puertas los chicos del colegio, de Nehuen, sus amigos, y ahí empezamos a, bueno, a buscar justicia, a ver qué había sucedido en realidad. Porque bueno, primero te hacés tantas preguntas, habrá cruzado bien él, la qué sé yo, viste, no sabés cómo fue ni tampoco en principio querés saber. Y cuando los chicos nos empezaron a incentivar, bueno, empezamos a, se nos ocurrió ir a volantear y pidiendo testigos y pegamos carteles por todo el barrio de Barracas y bueno, y así fue que aparecieron testigos y nos contaban la verdad de lo que habían visto esa noche y no la verdad que decían, la mentira que decían la policía, que era totalmente distinta. Y bueno, y así fue como empezamos a hacer nosotros la tarea que debían hacer la fiscalía, que no hicieron. En nuestro caso pudimos tener la fuerza o la sabiduría de pelear por el caso de mi hijo. Pero hay otros casos que hay padres que no pueden. Conocimos mucha gente en La Madre del Dolor y hay gente que no sabe leer, no sabe escribir, no sabe manejarse y le matan al hijo y tampoco no saben qué hacer y no hacen nada muchas veces. Y no es porque sean re malos padres, sino que hay gente que no puede, no puede seguir adelante con ese tema. Y por ahí era gente que conocí de provincia y lo primero que hacen es, bueno, me vuelvo a mi pueblo porque acá me da miedo lo que pasó con mi hijo, le puede pasar a mi otro hijo. Y eran casos que mató la policía a su hijo de gatillo fácil. Y bueno, y así es lo que uno reclama, que la justicia trabaje como tiene que trabajar. Entonces las cosas se solucionarían y no tendríamos que estar en las calles pidiendo justicia por mi hijo o por otros chicos más. Y bueno, nosotros seguimos tocando puertas, todas las puertas que nos aparecen, vamos. Y lo último que hicimos fue ir a violencia institucional, que hay un lugar que está en el centro que atiende casos de gatillo fácil. Y bueno, y ahí les pusimos nuestro caso, tardaron y fueron a hablar con la fiscalía y ahí es como para que nos den una mano a que la fiscalía haga lo que les pedimos. O sea, no para que ellos trabajen, sino para que si le decimos tenemos tales testigos, ellos los citen oficialmente, porque si no ni siquiera citan a los testigos. Entonces es tan triste como eso. Hicieron dos pericias por la Policía Federal que no me dicen una velocidad. Dicen que estaban todos los vehículos corridos, los cambios corridos, que no pueden. Bueno, ahora pedieron otra tercera y le dijimos, por favor, ¿pueden pedir que le haga otra fuerza, por ejemplo, a Gendarmería? Y bueno, tuvimos que esperar como un mes y pico y dieron al lugar eso ayer. Que es un recontraavance, porque no puede haber un juicio si ni siquiera me tienen comprobado ellos a qué velocidad iba el vehículo cuando lo atropelló. Entonces, son cosas básicas, digamos, que tienen que estar en un expediente y que ni siquiera se preocupan en buscarlos o ponerlos y que te tenés que mover vos. Y bueno, eso es lo que uno reclama. Que no trabajen. No trabajan. Ahí, uno podría decir que lo que existen son mercados de ilegalidad. Y esos mercados de ilegalidad están en gran medida administrados por las fuerzas de seguridad. ¿No? La circulación de armas, la circulación de mercaderías de todo tipo, ilegales, la circulación de drogas, o sea, hay mercados ilegales. Y muchas veces esos mercados ilegales cuentan con la participación de miembros, algunos miembros de las fuerzas de seguridad o las propias fuerzas de seguridad administrándolos. ¿Sí? Entonces, eso presenta un escenario muy complejo. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Qué es lo que se ha hecho con la violencia institucional y contra la violencia policial? Hay muchas cosas para hacer. Yo creo que hay una larga historia de experiencia acumulada de resistencia contra la violencia institucional y contra la violencia policial. Pero además hay un intenso trabajo de formar a las fuerzas de seguridad, formar a las policías, también dar la discusión en el poder judicial, respecto de cómo tratar a las personas de limitar el ejercicio de la violencia, de no imprimir una forma abusiva de abuso de poder y de abuso de violencia de unos sobre otros, pero fundamentalmente trabajar en la limitación del ejercicio de la violencia. Ese es el camino, digamos. Yo estoy a favor de que la gente se junte, participe y bueno, y que traten de hacer esto, estos talleres como acá, que los chicos vienen con ganas, mi hijo viene con ganas, mi sobrino también, a pesar de que también les encanta la merienda, porque son así, pero bueno, para que les abran un poco la cabeza y que les den alternativas para seguir, porque, viste, nos quejamos también porque ya no hay casi lugares potreros, es verdad, lo que hicieron los murales los chicos de la Boca Recite y Propone, estaban piolas, porque no hay potreros, claro, los chicos no pueden salir a jugar la pelota, en la Irá les hicieron hermosa, pero el pasto casi no te dejan pisarlo, los chicos quieren jugar la pelota y los sacan corriendo, entonces, ¿a dónde van? Lo que en realidad a mí me gustaría es que se termine la violencia institucional, no que haya más policía en la calle. Que si se involucran y participan en distintas cosas, en vez de quejarnos todos, podríamos ayudar a que esto cambie, empezando siempre por los jóvenes, que es lo más difícil. Y bueno, que al pesar del dolor que han dejado en nuestra familia, todavía tenemos esperanzas y seguimos creyendo que pueden cambiar las cosas, no en un futuro cercano, pero sí en uno lejano. Y bueno, a participar, eso los invito a todos. Y bueno, a participar, eso los invito a todos. Muchachos que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones.